Mediante labores, actividades de prevención, vigilancia y control en el barrio La Esperanza Oriente de Valledupar, se procede a solicitarle la identificación al señor Jorge Luis Cabarcas Maestre, a quien le figura en su contra una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El detenido es solicitado por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Valledupar. Por lo anterior, se procede a leerle sus derechos como capturado y posteriormente es dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito anteriormente señalado. Siguiendo inflexibles contra el delito, logramos en las últimas horas capturar a un ciudadano, el cual, al solicitar antecedentes, tenía orden de captura por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona fue capturada por nuestras unidades de turismo, las cuales se encontraron realizando control y supervisión a los establecimientos que brindan hospedaje en la ciudad, especialmente en el barrio La Esperanza. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica.